En Las Palmas de Gran Canaria. La Policía Nacional detiene a un hombre por un delito de daños provocados a un coche de la policía local. El arrestado golpeó en varias ocasiones el espejo retrovisor del vehículo policial, hasta conseguir fracturarlo. Los daños fueron valorados en más de 600 euros. 22 mayo 2018 Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre de 50 años de edad, con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de daños en un vehículo de la policía local capitalina. El arrestado golpeó en varias ocasiones el espejo retrovisor del vehículo policial, hasta conseguir fracturarlo. Los daños fueron valorados en más de 600 euros. Los hechos se desencadenaron tras la Policía Nacional tener conocimiento de que un vehículo rotulado de la policía local, que se encontraba aparcado en la vía pública, había sufrido daños intencionados en un espejo retrovisor. Se inició así una investigación en la que los funcionarios policiales pudieron identificar con la colaboración de los agentes de la policía local capitalina al supuesto autor de los hechos, quien resultó ser un hombre de 50 años de edad, con antecedentes policiales. Posteriormente policías nacionales detuvieron al investigado, como presunto autor de un delito de daños que ascendían a más de 600 euros. Instruido el correspondiente atestado policial, fue remitido a la autoridad judicial competente. La intervención policial fue llevada a cabo por agentes de la Comisaría de Distrito Centro de Las Palmas de Gran Canaria con la colaboración de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.